En el video de hoy vamos a hacer más de 3 accesorios de enfermería en miniatura Lo vamos a hacer de una manera muy fácil y para eso vamos a reciclar este tipo de cositas que podemos encontrar en casita Necesitamos un clip grande como este, lo vamos a abrir de esta manera Lo doblamos así Y ayudándonos con una pinza vamos a cortar estos extremos Doblamos las puntas de esta manera Y ahora vamos a seguir doblando como te muestro Armamos algo así y vamos a reciclar dos pequeñas cuentas como estas Colocamos silicón caliente en las puntas y vamos a pegar las cuentas Ya quedó, ahora necesitamos otra cuenta más Colocamos silicón y la pegamos Estoy reciclando este cable que es de unos audífonos que ya no funcionan y voy a cortar esta parte Lo corto a esta altura Y lo vamos a pegar Ahora necesito un botón y una cuenta más Pegamos Y vamos a unir la cuenta al cablecito así como te muestro Y ahora sí vamos a pegar el botoncito con la cuenta de esta manera Y listo, ya nos quedó este estetoscopio de enfermera o de doctor en miniatura ¿Qué te pareció? A mí se me hace que quedó muy realista Y cuéntame en los comentarios si tú te vas a atrever a hacerlo también Para la siguiente manualidol estoy utilizando foamy de color blanco Y lo he perforado, me salen unos pequeños círculos Ahora voy a reciclar esta parte de una tableta de pastillas que ya se acabaron Así que corto un pedacito, va a ser como una especie de tabletita en miniatura Redondeo las orillas, así es como me debe de quedar más o menos Con algo que tenga un poco de punta Voy a seccionar en seis partes Y lo hago de esta manera, marcando muy bien remarcadito Ahora voy a tomar estas que serán las pastillas Con algo que tenga un poquito de filo, ya sea una tijera Voy a marcarlas así Ya que tengo listas seis pastillitas Ahora las voy a pegar de esta manera Para hacer una tableta de pastillas en miniatura ¿Qué te pareció? Se me hace muy fácil y muy rápido de hacer esta manualidol Para la siguiente manualidol vamos a utilizar una pequeña hoja de cuaderno La cual vamos a doblar de esta manera Cortamos a esta altura y vamos a sacar unas pequeñas hojitas Para hacer una... Miren, miren aquí apareció mi gatito rayito de sol Rayito, déjame seguir con la manualidol ¿A poco estás grabando? Bueno, no importa Aquí se me hace muy cómodo para descansar el día de hoy Ay, qué cómodo está este fondo Pero rayito, estoy grabando No importa, usa mi pancita como fondo Ay, está bien Vamos a hacer un poco de zoom Vamos a utilizar la pancita Y el pelaje atigrado de mi gatito de fondo No, creo que esta no es una buena idea Rayito, tienes que dejarme grabar Ok, vamos a continuar y ahora necesitamos foamy Puedes utilizar foamy diamantado como este Así que marcamos un rectángulo midiendo las hojitas Lo colocamos así Y vamos a necesitar silicón caliente para unir estas hojitas al foamy Colocamos el silicón y doblamos así Así lo vamos a pegar Solamente recortamos el sobrante Y miren, ya nos quedó esto que será como una tabla Para las anotaciones en miniatura de nuestro enfermero en miniatura He recortado un pequeño triangulito Y se lo voy a pegar así para darle más forma de tabla Puedo decorar con alguna calcomanía en miniatura Y porque una tabla sin pluma no es nada Así que vamos a hacer una plumita en miniatura O lapicero en miniatura Para eso estoy reciclando un bolígrafo Corto esta parte Esta es la parte que vamos a necesitar Y sello la parte de arriba Para que no se nos vaya a salir la tinta Voy a forrar esta diminuta pluma Con cinta adhesiva de color azul brillante Aunque también podemos pintarla O utilizar cualquier otra cosa para forrarla Ya quedó forrada Ahora voy a colocar una pequeña cuenta en la parte de arriba Y así de esta manera muy muy fácil Queda nuestra pluma en miniatura Que sí funciona Y divertifans ¿Qué les pareció estas tres manualidols? O cuatro Son cuatro manualidols ¿Qué les parecieron? Déjame en los comentarios ¿Cuál de estas es tu favorita? Y si te vas a animar a hacer las cuatro O nada más una Cuéntamelo todo en los comentarios Recuerda que si tú eres coleccionista de muñecas Barbie Es perfecto para ellas Porque están hechos a la escala 1-12 Y miren el estetoscopio Le queda fenomenal Está perfecto para ella Gracias por dejarme tu divertilike Y te agradezco mucho también Si compartes este video con alguien más Porque eso me ayuda muchísimo Les quiero desear un feliz inicio de año 2020 Espero que este año sea súper súper genial Que todos tus deseos se cumplan Esperamos tener un gran año Así que déjame todos tus comentarios De todas las manualidols Que te gustaría que hiciéramos en un futuro Yo soy Adri Ya me despido Te dejo un gran gran abrazo Y nos vemos en unos días más Con un video más de momentos divertidols Hasta la próxima